Nos encontramos en el Estadio Municipal Eduardo Giliarty y en este momento me encuentro junto a Antonio quien pertenece al Club Atlético Juniors. ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Bien, yo me siento muy bien en este partido del 2019. Estás comenzando el año jugando mucho fútbol. ¿Cómo te sentís? Bien, también me sorprende que todos los que están jugando en este equipo son una categoría muy buena. ¿Es primera vez que participas en este campeonato o ya has estado en otras versiones? Ya he estado en otras versiones. ¿Y cuál es la diferencia que has encontrado? ¿Hay más competencia? Sí, eso. ¿Cómo has visto el nivel de fútbol de los otros chicos? Muy alto y son muy buenos. ¿Tenés algún ejemplo de futbolista al que admires? Sí. ¿A quién? A Messi. ¿Por qué a Messi? Porque es un buen futbolista. Muy bien. ¿Quieres aprovechar la cámara de Fútbol Connect para mandar saludos a alguien? Sí. ¿A tu familia, a tus amigos? Sí. ¿Qué le decís a ellos? Que los quiero mucho y que tengan un día feliz para poder compartir esto. Muy bien, Antonio. Nosotros como Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito en tu carrera, que las estás empezando desde muy temprano. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.